Comerciantes de Santa Rosa de Lima, La Unión, se encuentran con buenas expectativas para lo que resta del año 2022. Porque nos visitan muchas personas de Estados Unidos y otros países y siempre esperan llevar un recuadito como tacitas, tequileros o algún llaverito o algún cuadrito o alguna camiseta. Es importante que la población venga a visitar Santa Rosa de Lima y que lleven toda esa variedad de recuerdos especiales. Sí, es importante porque siempre digamos que llevan un pedacito de nuestro país. ¿Cuál sería la población para que venga a Santa Rosa de Lima? Que nos visiten, que les tenemos de todo, camisas, toallas. Vamos a atender muy bien, aquí les tenemos hamacas, llaveritos de El Salvador, camisas. Les tenemos también lo que es una joyería, atendiéndoles por algún arreglito o alguna prendita que deseen. ¿Se ha visto bastante ofrecia de personas ya viniendo a Santa Rosa? Pues ayer estuvo calmado y esperamos que ya primero Dios ya vaya avanzando lo que es este mes a finales para diciembre. Aníbal Benítez señaló que estos días es donde más incrementan las ventas en el municipio, lo que genera muy buenas expectativas. Sí, pues siempre nosotros estamos esperando esta temporada de diciembre, temporada de fin de año, donde pues siempre todos los años es cuando se incrementa un poquito más el comercio, las ventas y en todo negocio de toda clase siempre a fin de año se logran vender un poquito más. Juana Martínez mencionó que la economía ha afectado bastante la venta. Pues ahorita como acaba de pasar el día de los filados, casi casi no hay mucha venta, pero sí esperamos que quizás para esta temporada de Navidad, pues tenemos la confianza en Dios que vamos a vender más y esperar pues a los que vengan de lejos, nuestros paisanos que vengan a padear a nuestro país, ya que vamos a estar en feria también en el departamento de San Miguel para celebrar el día de la Virgen de la Paz y que todo pues salga bien. ¿Se esperaría entonces que esta situación pueda mejorar en el cierre del año? Primeramente Dios que nos ayude y que todo salga bien porque sabemos que también hemos vivido una catástrofe de la tormenta Julia y sabemos pues que eso no se va a recuperar de la noche a la mañana, pero confiamos en Dios que este año va a ser diferente. Con edición de Pedro Hernández informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.